Hoy hablaremos del HPGR, o rodillos de molienda de alta presión, una tecnología revolucionaria en la industria minera, que consiste en dos rodillos girando en sentidos opuestos para triturar el mineral entre ellos con una presión dada por los cilindros de su sistema hidráulico. La importancia de estos sistemas radica en su eficiencia y sostenibilidad. El HPGR consume mucha menos energía que los métodos tradicionales, reduciendo costos y emisiones. Además, usa menos agua, lo que es un punto crucial en la minería moderna. Pero no solo tritura, también debilita las partículas que no rompe, facilitando procesos posteriores. Esto significa mejor recuperación de minerales, especialmente en yacimientos de baja ley. Las mejoras se pueden contar en hasta un 50% menos de consumo energético y hasta un 10% más de recuperación en algunos casos. Y con la innovación del rodillo bridado de METSO, estas cifras siguen mejorando, hasta en un 15% para energía y un 30% de incremento en capacidad respecto de la tecnología de rodillo sin brida. El HPGR está transformando la industria minera, haciéndola más eficiente, rentable y sostenible. Es una tecnología que llegó para quedarse y seguir evolucionando.